En esta biblioteca que está valerada, tan querida para todos, pero como sabemos que es, si Dios quiere, más pronto que tarde, tendremos una gran biblioteca en un sitio como la avenida Capitán y también. Esperemos que sea más pronto. De nuevo la literatura se viste con el atuendo de las telemacciones ante la llegada del 24 de cada mes de octubre para conmemorar como cada año, rodeados por la paz y la palabra, el Día Mundial de la Biblioteca. Esa femenina y que felizmente le diga a descolgar de sus paredes el cartel de silencio para que las voces de los escritores suenen en nuestros oídos propiciando los sonidos de la felicidad más inmediata. Porque estos templos donde se comparte el saber, donde la tranquilidad toma la forma de los libros custodiados y palabras impresas son las necesitadas conciencias, están, perdón, son las necesidades conciencias, están trazados en rojo, en los almanaques, la cultura, vaticidio de la fiesta del conocimiento y los sentidos que su lectura propone. Por eso nos aferramos a tan señalado día, porque tan importantes son los libros como sus guardianes, que celosos los preservan de los enemigos naturales de las humanidades, como son la desidia, el inconformismo o la incultura. Y por eso nos sumamos a su fiesta, celebrando este día mundial de la biblioteca en su espacio natural, en este lugar de estudio, tranquilidad, ocio y consuelo para el alma y los conocimientos, dándole su natural protagonismo a estos edificios, que en nuestro caso forman la red municipal de bibliotecas de alcecinas, afortunados contenedores del saber y los sueños. Así como en nuestra infancia más recordada, les invito a auparse a la estantería a la que casi no llegamos hasta alcanzar ese libro de pastas doradas, donde una tarde plomiza de invierno fuimos capaces de abrirle la puerta de los sueños al niño que nunca debemos perder y el portal de la sensibilidad y la cordura al adulto que siempre debemos tratar de ser. Por eso no dejemos nunca vacías las bibliotecas, que para eso están llenas siempre de libros y de amigos, que esperan nuestra compañía y nuestra solidaridad en jornadas como esta, en las que la Delegación de Cultura de este esterecísimo Ayuntamiento, a quien represento, busca hermosas alianzas con el circuito literario andaluz para que sus dependencias las ocupen ilustres inquilinos, como ha sido la presencia esta mañana del ilustrador Antonio Rojo y la comparecencia poética y humana en esta tarde de nuestra escritora y amiga Paloma Hernández de Gomán. Mujer que siempre ha atendido sus fuentes a la cultura entre ambos lados del estrecho, madrileña de nacimiento y algecireña vocacional, ciudad donde reside y escribe desde los primeros años de los convulsos 70, siendo autora de una prolífera obra en verso y prosa, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Críticos Literarios y Escritores de Andalucía, fundadora de la revista intercultural Tres Orillas, laureada poeta y en la actualidad mentor y directora de la revista digital Dos Orillas, que no hace mucho presentábamos en este momento. Sentémonos, pues, alrededor de la poesía y los libros y que sea ella reencarnada en Paloma de la Padre la palabra quien ocupe esta tarde festiva para la literatura y sus guardianes. Muchas gracias a todos por su asistencia. Descolgamos el cartel De silencio se lee para colgar el de silencio se escucha. ¡Feliz día de las bibliotecas y alegría de Paloma!